Este fin de semana ocurrió algo enigmático, algo sospechoso, algo enigmático Se me acabaron los sinónimos wey En la cuenta oficial de YouTube de Sony Playstation Porque resulta ser que en esta cuenta de YouTube se publicó el trailer de un nuevo juego Y minutos después fue totalmente borrado Pero que enigmático, que sospechoso No tengo más sinónimos wey En los comentarios, sinónimos para enigmático y sospechoso Así es, Sony Playstation publicó un trailer que minutitos después borró Hoy te voy a decir qué es lo que publicó Te voy a mostrar el trailer que decidieron borrar Te voy a decir todo acerca de ese juego Inclusive si es o no exclusivo de Sony Playstation 5 ¿Por qué no lo dices ahora y no vemos todo el video? Porque seguro vas a poner esa noticia hasta el final, poro ¿Por qué necesito monetizar este video para vivir de eso? Los dos Pero tranquilo, Xboxer, calma Porque además de hablar de Playstation Vamos a hablar de muchísimas noticias También relacionadas con el mundo verde Porque ahora, según lo que dicen muchos por ahí en YouTube Comentaristas de videos Ahora soy Xboxer Porque hablé mal de Playstation ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tremendo! Forza Motorsport, PC Gaming Show E3, Xbox, Elden Ring De todo en el video del día de hoy Pero antes de continuar con el video del día de hoy Si es la primera vez que pasas por este canal Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Que no te vas a arrepentir Dicho esto y sin más perámbulos ¡Vamos a comenzar! Je, Xboxer Ahora sí, Xboxer Ayer se anunció este delirante juego Que nos deja la sensación de que estamos viendo Alguna loca entrega de Pokémon Fusionada con Fortnite y Zelda Breath of the Wild Pero nada de eso No, bueno, sí, quizás un poco Pero sin esas franquicias literalmente Porque sí, un poco se parece A esos juegos Esto que estamos viendo en pantalla ahora mismo Se llama Palt World Y es un nuevo título Que literalmente Se siente como Un Fortnite de Pokémon con estética Zelda Breath of the Wild En Palt World Podremos ir capturando y criando Estas criaturas que son Claramente como Pokémons Pero que se llaman Pals Por eso el juego se llama Pals World ¿Cuál fue tu primera pista, Poro? A estas criaturas las podemos poner A fabricar armamento O cosechar comida O hacer diferentes tareas Mientras también las podremos hacer Pelear en combate O utilizarlas en combate Mientras nos enfrentamos a otros jugadores Utilizando armamento de fuego ¿Ok? Ok Ok Eso pasa cuando Usas psicotrópicos Y programas de videojuegos Se te cruza todo wey Si, no se en que esta pensando esta gente Pero bueno Palt World es una propuesta Diferente Por decirlo de alguna manera Que en realidad mezcla otras propuestas El juego no tiene fecha de publicación especifica Pero si se sabe que va a salir En Steam Empecé en 2022 Si nunca le entraste a Pokémon Porque te parecía demasiado infantil Bueno Quizás esta sea la ocasión De dispararle a criaturas Que uno entrena Y que luego quiere mucho No le disparen a mis Pokémon Palt World Delirante propuesta Seguramente son chinos O japoneses O algo De alguien No, no, no No sé quién lo desarrolló Sabía el estudio Pero no lo anoté en el guión Recientes rumores indican Que Scarlet Nexus El RPG de acción Que va a ser publicado Por Bandai Namco Y que tiene fecha de lanzamiento Para este 25 de junio Se va a lanzar en paralelo Además de PC y consolas En Xbox Game Pass Desde el día 1 Esto lo comentó El periodista Chef Groove En el podcast Xbox Era Según sus fuentes Según sus fuentes Xbox tiene un acuerdo Con Bandai Namco Para sumar este título A la oferta de Xbox Game Pass Desde el día 1 Y este anuncio Podría realizarse entre el día de hoy Y mañana 8 de junio O a más tardar En el marco de la E3 Este 13 de junio En la presentación de Xbox Claramente No está confirmado Esto es algo que Chef Groove Dice que sabe Por sus fuentes O sea es humo Otro juego que llega Al Game Pass Que nadie lo conoce Y que nadie va a jugar Sí Otro juego que llega A Xbox Game Pass Que nadie conoce Pero bueno Ahí está Supuestamente se va a sumar Desde el día 1 En Game Pass No está confirmado Esperamos que lo anuncie Xbox pronto Ese mismo día El 13 de junio El día que se van a hacer Los anuncios de Xbox En el marco de la E3 Pero Tres horitas Antes de la presentación De Microsoft Xbox Se confirmó Que se va a llevar a cabo El PC Gaming Show Que mal que lo pronuncie Por Dios PC Gaming Show Dije Joe El PC Gaming Show Que como bien Dice su nombre Es un evento Apuntado al PC Gaming Bueno No sé si hacía falta Que lo aclare La cosa es que No hay mucho Que aclarar De este evento Porque No cuenta con Grandes Exclusivas De lo que se sabe Hasta ahora Del PC Gaming Show Es que va a haber 39 anuncios De juegos Nuevos lanzamientos Y juegos Ya anunciados Y quizás Lo más interesante Es que se confirmó Que va a haber Un importante Anuncio De Steam En el marco Del PC Gaming Show Después de eso La verdad es que No hay mucho más Para hablar de este evento Y los PC Gamers Enojados Enojados O si revela O si revela Esa consola portátil Que tanto se viene Rumoreando Por parte de Valve Nintendo Switch Pro No, no Eso no Todavía no sabemos Nada de eso Chris Esaki Chris Esaki Director creativo De la nueva entrega De Forza Motorsport Declaró Que decidieron Desde el estudio Turn 10 No ponerle Forza Motorsport 8 A la siguiente entrega De la saga Porque consideran Que el salto Evolutivo De la saga Es tan grande Que esta nueva entrega Será un punto y aparte En la franquicia El creativo Dijo que se realizó Un avance En las físicas Superior al avance Que pudimos notar Entre Forza Motorsport 4 Y Forza Motorsport 7 Yo personalmente Estoy muy emocionado Sé que nadie me preguntó Pero estoy muy emocionado Por esta nueva entrega De Forza Motorsport Ya que Forza Y Gran Turismo Son de mis dos franquicias Favoritas En el mundo mundial Y no puedo esperar Para ver la evolución De estas franquicias En la nueva generación De consolas Y como ya llevo 10 minutos de video Sin hacer declaraciones Polémicas Voy a hacer una En mi opinión Forza Motorsport Y Gran Turismo Las nuevas ediciones No deberían ser Juegos Multigeneracionales Deberían solamente salir Para Series X Y Playstation 5 Y aquí les va el porqué A diferencia de otros títulos Donde la jugabilidad Se basa en mecánicas simples En este tipo de juegos De simulación La jugabilidad Se basa en mecánicas Muy complejas Y análisis de físicas Muy complejos Y creo que en este punto Específico De este tipo De simuladores Realmente salir Para consolas De anterior generación Si frena un poco La evolución De este tipo De títulos Ya tenemos confirmación De que Gran Turismo 7 Va a salir para Playstation 4 Y que Forza Va a ser intergeneracional Si no No estoy diciendo Una burrada Ahora lo voy a tener que buscar La cosa es que Para mí no debería ser así Con los simuladores Sobre todo los simuladores De carreras O de vuelo O esos juegos Que requieren un procesamiento De físicas Mucho más profundo Y más pesado Y que obviamente Se benefician De las características De Playstation 5 Y Xbox Series X O series En general No sé qué piensan ustedes Por otro lado Estoy muy feliz De que estas declaraciones Se hayan hecho Porque espero Con muchas ansias La nueva entrega De Forza Motorsport Desde los creativos Del juego Dijeron que el salto Va a ser impresionante Que básicamente Es un punto Y aparte En la franquicia Escríbeme en los comentarios Forza Motorsport O Gran Turismo ¿Quién gana Si se agarrarían De golpes En una esquina Y no hubiera cuchillos No Porque con cuchillos Ya es demasiado Y hablando De las limitantes Cross-Gen Vamos a hablar De Horizon Forbidden West Porque en una entrevista Con Hardware Zone Madis DeJonge Director De Horizon Forbidden West Aseguró Que el hecho De que el juego Será lanzado También para Playstation 4 No va a limitar De ninguna manera Este título Porque Que en el desarrollo De Horizon Forbidden West Guerrilla Games Se centró En el desarrollo De la jugabilidad Más allá De las capacidades Del hardware No creo que el desarrollo Entre generaciones Haya sido limitante De ninguna manera Cuando comenzamos Con el concepto De este juego Teníamos muchas ideas Geniales Que terminaron Incluyéndose Hasta el punto Que realmente No pensamos En las limitaciones De hardware Ni nada Solo queríamos Diseñar una experiencia Única Realmente agradable Y una aventura Asombrosa Declaró El creativo Director de Horizon Forbidden West Y luego agregó Creo que la diferencia Entre estas dos consolas Aparte del audio 3D La carga rápida Y el DualSense Por supuesto Está en el lado gráfico De las cosas Y si Y si Amigo Y si Claro que La diferencia Entre Playstation 4 Y Playstation 5 Está en el lado gráfico De las cosas No sé Que le pasa A este man Además agregó En Playstation 5 Podemos agregar Muchos más detalles Podemos ver Los diminutos pelos En la cara De Aloy Por ejemplo Y también podemos ver Un montón de detalles Desde lejos No creo que mucha gente Se haya dado cuenta En la demostración Pero Se podía ver El musgo Creciendo en las rocas El musgo Creciendo en las rocas Ok La verdad A este señor Machis de Jonge Director De Horizon Forbidden West No le creo Perdón 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 Pero no le creo Yo creo que sí 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 No puede ser solamente La diferencia Entre Playstation 4 Y Playstation 5 El audio 3D El DualSense Las velocidades de carga O sea Hay una capacidad De procesamiento gráfico Superior En Playstation 5 Respecto a Playstation 4 Eso está claro Porque este man Está diciendo básicamente Que son lo mismo Excepto por esas diferencias Está muy raro Lo que está diciendo Y me parece que está Queriendo justificar algo Que está bien Hubiera dicho Simplemente Es una decisión Tomada Y ya Y listo Punto Pero queriendo justificar Eso está Hablando mal De Playstation 5 No se pongan locos Yo No estoy tirando tierra No se pongan locos Pueblo Te volviste Hater de Sony Hace Unos días Lo que voy a decir Es su novedad Pero creo que vamos a tener Que esperar Al menos dos años Para ver el real potencial De Playstation 5 Porque mientras que los estudios Sobre todo los estudios First Party De Sony Playstation Sigan con esta perspectiva De publicar juegos Intergeneracionales Por más Que el director De Horizon Forbidden West Diga que no afecta Yo creo que Tiene que afectar Tiene que afectar En algún punto El juego Decir Wey Espera Esto es demasiado pesado Para el Play 4 Bájale Bájale de huevos Bájale de huevos No me sale Como diría Martín El personaje del Fuego Bueno Esperaremos Lo que haya que esperar Para ver Lanzamientos potentes Que aprovechen El Playstation 5 Al 100% Un tweet publicado El día de hoy Por la cuenta oficial De Twitter De Epic Games Deja pistas De que pronto Podremos ver A Rick y Morty Llegar al Fornice En ese tweet Que estamos viendo Ahora mismo En pantalla Podemos ver Al robot Que creó Rick En aquel capítulo Que no me acuerdo Cual es Para que le trajera La mantequilla Increíble lo que hace La gente de Epic Con Fornice La verdad Increíble Hay pistas De que Bueno Hay pistas No Está cantado De que se va a sumar Rick y Martin Ah no Ese era otro Rick y Morty A Fortnite Muy pronto Por este tweet Que dejaron caer Pero además Se publicó Otro tweet Que es esto Que estamos viendo Ahora mismo En pantalla Donde se da a entender Que Superman También se va a unir Al Battle Royale Porque en este tweet Ponen que Al colocarse Este extraño Objeto de plástico En la cara Uno pasa a ser Irreconocible Esto claramente En parodia A Clark Kent Cuando se pone Las gafas Y ya nadie sabe Que es Superman No entiendo Como la gente No se da cuenta Que es Superman Porque es igual A Superman Pero con gafas Y bueno Y otro peinado Superman Rick y Morty Llegando a Fortnite Pero que interesante Oh Hater del Fortnite Ya se habían disipado Las esperanzas De ver algo nuevo De Elden Ring El próximo juego De From Software En este mes de junio Porque habíamos recibido Información De que el título No formaría Parte del line up Del E3 Para este año Pero estas esperanzas Se reavivan Y se renuevan Puesto que el periodista Jeff Grob Mencionó que Según sus fuentes Este título Va a formar parte Del line up Del Summer Game Fest Evento Que está siendo desarrollado Por Jeff Kigley Esto lo comentó El periodista En el marco Del Game Mess Show Vía Twitter El Summer Game Fest El evento que está desarrollando Jeff Kigley Cada vez cobra Más peso Y relevancia Al parecer Elden Ring Va a ser una exclusiva Del Summer Game Fest Hay tantos nombres De todos Se llaman Fest Show No sé Son tantos Los nombres De los eventos digitales Que nos vamos a tener Que digerir Este mes Que se me confunden Obviamente En este canal Vamos a hacer el resumen Y vas a tener La información Primerísimo Así que Suscríbete Y activa La campanita De notificaciones Y ahora si Vamos a pasar Al tema principal Del día de hoy Que tiene que ver Con Sony Playstation Porque este fin de semana Pasó algo Rarísimo Y muy particular En el perfil oficial De Youtube De Playstation Se publicó Este trailer Que estamos viendo Ahora mismo En pantalla Y que corresponde A un título Sin anunciar Llamado Uprising La cosa Es que momentos Después de haberse Publicado el video Fue totalmente Borrado Al parecer Se publicó El video Por error Y de manera Anticipada Y la gente De Playstation Lo borró Inmediatamente Lo curioso Aquí es que Gran parte De la prensa Decidió Ni siquiera Mencionar Esta situación De hecho A mi este Hecho Se me había pasado Totalmente Desapercibido Y no fue Sino gracias A un usuario Llamado XXCHXX Que le mando Un saludo Muy grande Que me hizo Mención Específica De este asunto Y me dijo Que onda Poro Con esto Que sucedió Así que Me puse A investigar Y ahorita Les traigo Toda La verdad Toda Bueno La cosa es que Este trailer No cuenta Mucho Más que Algunas imágenes De lo que Suponemos Es el planeta Marte El nombre Del título Y la firma De Carson Kelly Games Muchos Se pusieron A especular Con que este Es un exclusivo De Playstation Que se va A anunciar Y que Por error Lo publicaron Y que se va A anunciar En la E3 Y que Bla 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 Pero la verdad Es que A Playstation No vale 3 Y B Este es un título Que ya fue Anunciado Anteriormente Y que ya se sabe Que va a ser Multiplataformas De hecho Esto que estamos Viendo ahora mismo En pantalla Son imágenes Del juego Publicadas En enero De este año Por la cuenta Oficial De Carson Kelly Games Que he dicho Sea de paso Son imágenes Que pertenecen Al stock De assets De Unreal Engine 4 Así que Les diría Que no esperen Mucho De este juego La cosa es que Tres días Después de mostrar Estas imágenes Del juego En la cuenta Oficial De Twitter Del título Se dio a conocer Que el título También va a llegar A Xbox Y también va a llegar A PC Misterio resuelto El título Que se vio Este fin de semana Y del que Varios youtubers También están hablando Porque llamó La atención De muchos Y al ser Un título Medio desconocido No muchos saben De donde viene Esta historia Y demás De hecho Yo no sabía Me tuve que poner A investigar Y llegué A esta información Resulta ser Que Uprising Es un título Que ya fue Mencionado Varias veces En enero Se mostraron Las primeras imágenes Que dicho sea de paso Son imágenes Del stock De assets De Unreal Engine 4 Así que si están usando Imágenes de stock Para hacer el juego Les diría que Muchos no esperen Del título Hater del Uprising Además El 8 o 9 de enero Por ahí O 10 Se anunció Que iba a salir Para Xbox Y PC Así que no es Ningún exclusivo De Playstation Y nada más Simplemente que Sony Metió la pata Publicando el video Antes de tiempo Al parecer Desde la cuenta oficial Del juego Ya habían dicho Que el 6 de junio Íbamos a saber Más del título Pero Parece ser que Sony confundió El 6 de junio Con el momento De lanzar el trailer Y no era Y luego lo borraron Nada más No mucho más misterio Ah Y por eso me hiciste Ver tu video hasta aquí Poro Que estafa Que estafa No Viste el video hasta aquí Porque es entretenido Nada más Amigos y amigas Dos cosas Antes de terminar el video Primero El día de ayer Tuve la suerte Y el honor Y el orgullo De participar En uno de los podcasts Que yo veo Que más me gustan Del mundo Gamer Que es este Que está saliendo Ahora mismo En pantalla Que es un podcast En el canal De Skyhammer Y tuve La suerte Y la buena Buena experiencia De compartir el podcast Con Skyhammer Con el señor comisario Y con David De Behind the Games Los invito a ver el podcast Si no lo vieron Y a darle una vueltita Al canal Porque está muy interesante Es un canal Exboxer Poro Es un canal Exboxer Porque tú ahora Que eres exboxer Ves canales exboxer No No es un canal Exboxer Es un canal Que cubre un poco de todo Dense una vueltita Está muy interesante Y lo segundo Que tengo para decirles Es que no me interesa Mucho Los comentarios Horribles Que estuvieron llegando Al video De no compren PlayStation 5 Creo que fui Muy claro Con el punto de vista Que traté de exponer Un punto de vista Personal Traté de no meterme Con nadie De no molestar a nadie Pero hubo mucha gente Que no tiene cerebro Que se molestó Inclusive Insultó a otros Suscriptores De Big Data A mis Suscriptores De Big Data Les pido una disculpa Si se vieron ofendidos Por algún energúmeno Que vino de otro canal A decir tonterías Tanto el editor Como yo Pasamos tiempo Revisando los comentarios Y tratando de borrar Aquellos que Sean insultos Faltas de respeto Y demás Porque esas cosas No son toleradas En este canal Todo el mundo Es libre de dar La opinión que quiere Siempre y cuando sea Con respeto Y sin ofender Directa y abiertamente A un usuario Un suscriptor O un creador De contenidos Como yo Por ejemplo Porque es mi canal Dicho esto Amigos y amigas Muchas gracias Por ver este aquí Suscríbete Activa la campanita Déjame un buen like Eso siempre me ayuda Yo soy Puro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima Que se me ocurra decir Que no compres Playstation 5 Y salgan todos A odiarme Ay No puedo dormir Por las noches Por ese comentario Que alguien dejó De eres tonto Poro No sabes la diferencia Entre Playstation 4 Y Playstation 5 Como vas a recomendar Series X Que no tiene juegos No puedo dormir Ahora Me agarra estrés